Hola, muy buenas tardes. Estoy muy feliz el día de hoy porque hoy es el día del niño. Y la verdad es que para mí festejar este día no es nada más por mercadotecnia, es para recordar mi infancia, mi niña interior, para apapacharme, para divertirme, para hacerle saber a mi adulta, a la mujer seria, a la mujer profesionista, ¿verdad? Que existe algo más allá, adentro de mí, que me hace explotar de felicidad muchas veces, que me hace sorprenderme, ¿verdad? Y es eso, mi niña interior. Y vamos a hablar de eso. A ti, ¿qué te hace falta para volver a sentir esa infancia en tu vida? A lo mejor fuiste rechazado, a lo mejor fuiste olvidado. Te estoy hablando a ti, al adulto, ¿sí? A ese adulto que a lo mejor tuvo una niñez muy difícil, agresiva, que se tuvo que hacer cargo de sus hermanitos. Y es hora de que perdones todo eso, para que empieces a recobrar toda aquella emoción con la que tú naciste. Y sí, todos nacimos con una emoción al 100%, aunque no lo creas, si no, no hubieran nacido. Esa emoción está en ti, está en tu niño interior, ahí está, porque la ocupaste para poder salir del vientre de tu madre, la ocupaste para poder seguir viviendo durante muchos meses, muchos años y hasta este momento. Pero a veces está inconsciente. ¿Qué esperas? Hazla consciente, esa emoción tan grande que tienes en todas, en todas, en todas tus células, en tu corazón, en tu sentir. Pon la música que más te gusta, baila, canta, ríe, inscríbete a algo para que recuperes esa emoción. ¿Sabes a dónde te va a llevar esa emoción? A descubrir talentos personales, te va a llevar a relacionarte adecuadamente con unos, con otros. ¿Sabes a qué más te va a llevar esa emoción de tu niño interior? A no tomar las cosas tan personales, ¿sí? A dejar la amargura, a dejar el coraje, el odio a un lado. Sí, sí hay un mundo o hay personas que tienen ese sentido de agresión. Sí, sí lo hay, pero que no lo tengas tú, que no lo absorbas tú. ¿Quieres cambios afuera? Empieza por ti. Haz consciente que tienes una valiosa herramienta. Esa niña interior, a lo mejor a esa niña le dijeron, siéntese bien como la gente. Usted no se puede juntar con estas personas. Cuidadito y la toquen. No puedes ir a juntarte con esos niños, no puedes jugar aquí, ¿verdad? Ahora, empieza, no te digo que lo hagas al 100% todo, ¿por qué no? Vete de campamento, ¿sí? Cómete lo que más te gusta. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Te espera toda una vida. Junta a tu niño interior. Si antes no lo juntaban, júntalo tú, reconocelo tú, siéntelo tú. De eso se trata. Y hoy no lo recuerdan. Recuerda a ese niño y sobre todo valóralo, impúlsalo y deja que te guíe muchas veces. Te va a llevar a un buen lugar, te lo aseguro. Por lo menos a un lugar lleno de felicidad. Que vivas hoy un día maravilloso. Y a todos esos niños que son pequeñitos aún, siéntanse libres. Libres, libres, hagan lo que tengan que hacer para que resguarden esa felicidad, esa inocencia, esa alegría en su corazón. Gracias y que se pasen un día maravilloso.